Hola amigas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este estuche que tiene una ventana transparente para ver lo que hay en su interior Empieza cortando un trozo de vinilo del tamaño del patrón que te puedes descargar en mi blog Tienes el enlace en la cajita de información Luego coloca dos trozos de esta tela de los laterales enfrentados entre sí, haciendo como un sándwich, con el vinilo en medio Fíjalo con pinzas y cose por esta línea que ves Remata siempre al principio y al final Coloca la tela como debe estar, revés con revés, estiralo un poquito con tus dedos y vuelve a pasar una puntada por encima Esto hará que quede bien asentado y no se mueva la tela Así queda, ¿ves? Haz lo mismo con el lado izquierdo Ahora vamos a coser la parte de arriba y la parte de abajo Haz lo mismo pero con los trozos de tela más grandes Un sándwich en el que el vinilo está en medio Pon las telas revés con revés y vuelve a hacer una puntada por encima Ahora con la parte de abajo lo mismo Vamos a poner la cremallera de forma que el carro de la cremallera está hacia abajo Lo ponemos en la parte de arriba de lo que será el estuche fijándolo con pinzas Y ponemos en nuestra máquina el prensatelas de cremallera Esto te hará mucho más fácil la costura Una vez cosido lo ponemos del derecho para que se siente bien esta costura Y volvemos a hacer un pespunte a todo lo largo Esto queda mucho más vistoso y más profesional Corta lo que te sobra de la cremallera No tengas miedo Perdona mi voz de camionero pero es que estoy súper resfriada Ahora haremos la parte de atrás Coloca dos trozos de tela enfrentando los reveses Y ahora pones encima lo que será el frontal Haciendo que coincidan muy bien las esquinas Fíjalo con alfileres, clips o cosiendo un poco con el hilván Y ahora vamos a ponerle a todo alrededor un bies En este caso he usado un bies azul marino para que haga bien contraste Para las esquinas, cuando llegues a la esquina a un centímetro o así Pon el bies hacia arriba haciendo como un ángulo de 45 grados Y luego lo bajas hacia abajo y sigues cosiendo Así te quedarán unas esquinas de bies perfecta Con tus manos, ayúdate para colocar el bies al derecho como debería estar Volviendo bien en las esquinas Y ahora cóselo por encima con un hilo acorde Cuando llegues a la esquina Solo tienes que el lateral que estás cosiendo Doblarlo hacia abajo Y el de abajo, la esquina contraria Lo subes hacia arriba Da algunas puntadas Ayudándote con la mano despacito Para acercararte de que pillas bien El doblez de la esquina del bies Y luego sigues cosiendo Es la mejor forma de hacer un bies perfecto Para acabar el remate Vamos a plegar un poquito Lo que es el final del bies Y lo colocamos Para que no se vea feo Aquí al final Solo tienes que hacer un poquito de puntada atrás Para que quede bien sellado Y listo Espero que te haya gustado Si es así Dale deditos arriba O déjame un comentario Que estaré encantada de leer Recuerda que tienes el patrón descargable En el blog En misspuppie.es Tienes el enlace en la cajita de información Y nos vemos muy pronto Besito Chao